Al ministro de Salud Pública parece preocuparle muy poco el aumento de los casos de personas afectadas por la fiebre chikungunya. Por lo menos, así lo da a entender cuando habla con los periodistas. Nosotros lo que pretendemos hoy, y quiero que ustedes nos entiendan, comunicar fundamentalmente esta reunión que hemos sostenido con el secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Esa respuesta se produce en momentos en que cada vez es mayor el número de pacientes que acuden a los hospitales con ese nuevo brote. Yo me duele mucho la coyuntura del odeo, la de las manos, el cuerpo entero, y el hospital está en lleno, no caben la gente. Yo tengo tres días así, pero ya hoy no aguanté el dolor de cabeza, me siento la fiebre por dentro. Algunos sectores entienden que el problema de la chikungunya se le ha ido de la mano al ministro de Salud. Tomás Marte, Noticias 23.